Advertencia, si no viste mi video de las canciones mal cantadas te recomiendo verlo primero. Link en la descripción o se puede encontrar fácilmente en mi canal. Ahora sí, disfruten. Aquí podemos apreciar a un Mauro en su estado salvaje. Podemos ver su nivel de estupidez haciendo cosas contra la ventana. Y ti... Aquí podemos ver que el Mauro se ha enojado. El Mauro no está tan salvaje, sigue siendo muy estúpido. ¡Corre Mauro, corre! Nos vamos, nos alejamos de la estrella, chao. ¿Qué tan estúpida se verá una canción mal cantada sin música? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!